Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 392 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocio. Y hoy vamos a hablar de tendencias, tendencias en redes sociales y marketing digital para este 2021 que está a punto de comenzar. ¿Qué debemos saber? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿Cuáles van a ser estas grandes tendencias en las cuales tenemos que empezar a tomar ventaja? Pero antes, como siempre, en el Instituto de Talento y de Profesiones Digitales TechDi estamos para ayudarte con la formación en marketing digital y negocios online a través de formaciones prácticas, formaciones en vídeo basadas en metodología microlearning, donde con tan solo 25 minutos diarios aprenderás de manera real y práctica marketing digital y negocios online. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020. Mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Ocho tendencias en marketing digital y redes sociales para 2021. ¿Cómo va a cambiar todo el panorama en este próximo 2021? La verdad es que nadie tiene una bola de cristal que sepamos qué es lo que va a pasar. Pero sí hay indicadores que nos hacen prever con, bueno, cierto grado de exactitud hacia dónde van a ir las cosas o qué va a salir más reforzado. Y eso son estas ocho tendencias que quiero compartir contigo y que debes valorar. Si las estás aplicando a día de hoy, si no las estás aplicando, si a lo mejor es interesante que las replantees de cara a tu estrategia en 2021, porque ahora el mes de diciembre es un muy buen momento para replantearnos nuestras acciones para el próximo año, estos propósitos que muchas veces nos hacemos a nivel personal, pero llevémoslo a la empresa, llevémoslo al negocio. ¿Qué propósitos de marketing voy a hacer para el 2021? De hecho, creo que es una lista muy interesante que no había pensado en hacerla como tal, pero tomo nota y la voy a hacer. La primera de las tendencias es la mezcla de contenido propio con el contenido generado por los clientes. Cada vez más, cada vez más, bueno, no cada vez más, pero la realidad es que el contenido generado por los clientes es el contenido con mayor confiabilidad y que mayor impacto tiene en las ventas. Cuando hablamos de vídeo recomendaciones de productos, comentarios de clientes, opiniones de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que lleva a tener que definir una estrategia de marketing basada en contenidos de clientes. Aquí tenemos otras opciones. Dejarlo, que vaya solo y habrá clientes que comenten, otros clientes que no hagan absolutamente nada, pero será todo un desorden. O trabajar proactivamente por invitar, por conseguir que nuestros clientes nos dejen distintos tipos de recomendaciones, en distintos tipos de plataformas, en distintos tipos de formato, texto, vídeo, para poder usar ese tipo de contenido y nosotros distribuirlo en la medida que consideremos más oportuna. Esta distribución pasa por tanto publicarlo de una manera fija en nuestra tienda online, nuestra web o nuestro blog, como también en nuestras propias redes sociales. Por lo que debemos buscar un equilibrio entre ese contenido que generamos nosotros directamente, un contenido educacional, informativo, que compartimos en nuestras redes sociales, con ese contenido donde nuestros clientes hablan de nuestros productos, de nuestra marca, de nosotros. Y eso podemos hacerlo de mil maneras. Puede ser desde comentarios de productos concretos, podemos hacer entrevistas a usuarios. Por ejemplo, esto es algo que hacemos en TechDi, ¿no? Cuando acabamos una de las promociones de los máster, bueno, seleccionamos, invitamos a varios de los alumnos a tener una entrevista directamente conmigo, donde, bueno, hablamos de qué tal les ha ido, qué les ha parecido, qué es lo que más les ha gustado, cómo les ha cambiado en su parte profesional el máster. Y al final son contenidos de mucho valor, que son los propios clientes quienes están hablando de tu producto. Segunda tendencia. Con todo esto de lo que estamos viviendo, no quiero decir la palabra, los consumidores buscan que las marcas les ayudemos, tengamos algún impacto positivo en su vida, ¿no? En este momento. Por lo que creo que el 2021 va a ser un año muy bueno para que dentro de nuestra estrategia de contenidos, esa estrategia informativa, educacional, veamos si no lo estamos haciendo todavía, hay muchas empresas que ya lo están haciendo, cómo incorporar ciertos contenidos que transmitan ese carácter de positividad, ¿no? Ese carácter, al final, de buen rollismo. Fijaos que aquí en España, los que sois de España lo sabéis todos los años, desde hace muchos años hay un famoso anuncio en Navidad que siempre se espera y es el anuncio de la lotería de Navidad y todos los años hay un anuncio que en unos años genera revuelos más positivos y otros más negativos. No he tenido la oportunidad de verlo completo este año, pero sí vi un pequeño trozo y hace un par de días una de las personas, bueno, tenemos la reunión de equipo y nos dice, no me gusta nada el nuevo anuncio de la lotería de Navidad porque es triste, transmite tristeza. Y justamente empezamos a abrir una conversación en torno a ello porque es lo que me pasó a mí cuando vi ese trailer pequeñito y además lo estaba viendo en casa con mi mujer y comentábamos, no nos gusta esto, transmite tristeza. Ahora mismo no necesitamos tristezas, es decir, tenemos, yo creo, demasiado tristeza alrededor y lo que necesitamos es algo más positivo. Entonces, era un anuncio que sí, muy bonito, muy emocional, pero cargado de una fuente componente emocional de tristeza y de pena, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo lo que necesitamos es todo lo contrario, es ánimo, positivismo, ir hacia adelante. Y las marcas en esta parte, en redes sociales, en internet, es lo que también debemos hacer y creo que debemos potenciar desde nuestro pequeño huequecito ese positivismo para ir adelante. Por lo tanto, intégralo en tu estrategia para 2021. Tercero, la mensajería, mensajería instantánea. Y cuando hablo de mensajería instantánea, te hablo de herramientas como Telegram, herramientas como WhatsApp, Facebook Messenger. La estás utilizando para conectar, para hablar con tus clientes. Me habéis oído hablar en numerosas ocasiones de WhatsApp, concretamente. Utilizamos todas, ¿eh? Utilizamos Facebook Messenger, tenemos grupos en Telegram, grupos privados, grupos más abiertos. Pero, personalmente, WhatsApp es una de las que más me gusta por su grado de penetración de mercado y porque desde hace, pues, hará casi nueve años que la estamos usando a nivel de marketing, los resultados han sido excepcionales porque a muchos niveles, ¿eh? A nivel, como os digo, de atención al cliente, resolución de dudas, prescripción. Y es una herramienta que impacta directamente en las ventas del negocio. Impacta directamente con una manera, de una manera más muy alta en las ventas del negocio. Por lo tanto, intégralas también en tu estrategia. Cuarto, el marketing de la nostalgia. Y hablo de nostalgia como algo positivo, ¿no? Estos recuerdos del pasado que al final nos evocan cosas bonitas, ¿no? Hablo de la nostalgia positiva. Cuando, de repente, te muestran una imagen, los que, bueno, ya tenemos ciertos años y jugamos a las consolas con el Mario Bros o el Tetris y, de repente, te muestran una imagen actualizada recordando, evocándote esos momentos o cuando los primeros ordenadores teníamos los disquets. Esta es una estrategia que utilizaba la marca Intel en sus comunicaciones en redes sociales que a mí me gustaba mucho y le ha puesto de ejemplo muchas veces, ¿no? El jugar con la nostalgia, la nostalgia positiva, ¿no? El rememorar, el recordar momentos de hace años y momentos bonitos que evocan cosas bonitas, ¿no? Y al final, volvemos a lo mismo que hablábamos antes, es una dosis de positividad. Por lo tanto, puedes integrarlo. Quinto, el marketing conversacional. Muy relacionado con todo esto y voy a meter la parte del bot, el bot marketing o los web chat, donde son sistemas que tienen una eficiencia brutal en páginas web, en tiendas online y que nos permite poder dar una, atender un requerimiento de un posible cliente o de un cliente en un momento en que a lo mejor las personas no podemos porque estamos ocupados o estamos atendiendo otras cosas. De tal manera que un sencillo robot automático de un web chat puede dar la opción al usuario, por ejemplo, en TechDee lo usamos mucho, es decir, cuando podemos atendemos en clientes, pero hay momentos que estamos atendiendo a otros clientes, alguien llega, hace una pregunta y no podemos atenderle en ese momento. Bien, perfecto, no hay problema. Automáticamente se le manda un mensaje de, oye, déjanos tu email y en breve, en cuanto acabemos, te contactamos. Y en cuanto finalizamos, contactamos con esta persona y le atendemos adecuadamente. Si probablemente no tuviésemos eso, probablemente esa persona se iría sin plantear su pregunta, su duda y eso significaría, obviamente, una peor experiencia al cliente, un peor trato al cliente y al final perder ventas y no seguir haciendo crecer el negocio, ¿no? Sexto, la línea entre el juego y lo social, el social media, las redes sociales, cada vez es más corta y los negocios online. Fijaos, justamente ayer unas chicas de una universidad en Barcelona estaban haciendo su trabajo de fin de grado y me hicieron unas preguntas, ¿no? Lo estaban haciendo sobre la aplicación de Dating Tinder, ¿no? Esta conocida aplicación para buscar pareja. Y una de las preguntas que me hicieron era cuál creía que era una de las claves del éxito de Tinder, ¿no? Y mi respuesta fue la gamificación, es decir, que han sido capaces de gamificar la experiencia de usuario con una usabilidad muy simple. Al final, como sabéis, si no lo sabéis, os lo comento, Tinder es una aplicación que te permite conocer a otras personas, ¿bien? Y cuando ves una foto de esa persona, tienes dos opciones. A la izquierda, no sé si es izquierda o derecha, pero hacia un lado descartas a la persona y hacia el otro lado le haces lo que sea un match, que es como, vale, me encaja esta persona. Fijaos que eso es una especie de juego, ¿no? Y esto nos llevaba también a otra pregunta que me decían de, ¿crees que la gente está usando Tinder solo por buscar pareja o también como entretenimiento? Y para mí es una mezcla. Tinder creo que ha conseguido ambas cosas. El fin es encontrar una pareja, una relación, pero al final también se ha convertido en un juego, en un entretenimiento. Por lo que pensad también cómo podéis convertir vuestros contenidos, vuestras acciones de marketing digital en entretenimiento para los usuarios. Séptimo, el podcast. Siguen creciendo las cifras de consumo de podcast a nivel hispano, a nivel mundial. Tenemos una gran oportunidad las marcas, ¿no? Ahora mismo estás escuchando este podcast. Bien, puedes hacer un podcast con tu marca. Un podcast diario, semanal, mensual. Tú defines la frecuencia, tú defines la temática. Puedes hacer entrevistas a profesionales del sector. Puedes comentar noticias de actualidad, opinar sobre reflexiones, contar qué has hecho en tu negocio, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. Hay miles de cosas para contar. Y ese contenido es un contenido muy valioso que te va a ayudar a llegar a muchos más usuarios con tu marca. No voy a hablaros del podcasting como el podcast como un arma de venta, que también lo llega a ser, pero sí como un arma más de comunicación y de marca que te ayuda a dar a conocer a tu negocio y sumar en resultados con otras acciones de marketing digital. Y por último, la octava. Cada vez los usuarios somos socialmente más responsables. Estamos cada vez, por suerte, más concienciados con los distintos problemas sociales que tenemos. Y esperamos también que las marcas nos demuestren que también están concienciados y ayudan en todos estos problemas sociales que tenemos, unos más cerca y otros más lejos. Pero, en definitiva, tenemos a nuestro alrededor y marcarán lo que será nuestro futuro, por lo que todos y todas y todas las marcas debemos poner nuestro granito de arena en ello. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día, que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, novedades, noticias y todo aquello que te ayude a seguir aprendiendo de marketing digital y de negocios online. Y recuerda, para aprender de una manera mucho más personalizada, con muchos más contenidos, mucho más intensa, visita la web de nuestro instituto de talento y profesiones digitales TechD, en techd.education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.